En el folclore escocés, era una hada masculina solitaria, aunque vivía en modo salvaje. Era temido y gentil, tenía una devoción protectora por los niños. Se le describe como un ser pequeño de cabello oscuro despeinado y vestido con hojas y musgo. Se le vio principalmente en la última parte del siglo XVIII, fecha en la que se tiene en registro de su leyenda. Se cuenta que una tarde de verano, una niña local llamada Jessie McRae se adentró en el bosque y se perdió. Jessie fue encontrada por Jilly Edu, quien la cuidó hasta la mañana siguiente cuando la llevó a su casa. Si te interesa la leyenda completa déjame tu comentario, suscríbete para más contenido.